En estos años ya se comenzó la colocación de la venta de bonos en colaboración. Todos los años nosotros con este dinero que nos dejan los bonos en colaboración es también lo que aportamos justamente a toda la parte de beneficiencia y las obras, como así la adquisición de materiales. Es un complemento a lo que nosotros hoy ganamos con la cata de vino, con lo que obtenemos de la cata de vino. En este año, por ejemplo, hay en la particularidad, el bono en colaboración sale en 1.500 pesos, se puede comprar o contado, o en tres cuotas de 500. Y la particularidad importante que hay, con referencia al año pasado, el año pasado eran tres autos y el segundo premio era una moto. Bueno, este año son cinco autos. Son todos FIA1 ahí, pero son todos 0 kilómetros y, bueno, de última generación. Los bonos en colaboración, todo el grupo de leones de acá de Florida posee de bonos en colaboración, ya sea por conocimiento de la persona o por el león, o de no llegar a él, para pedirle un bolo de colaboración, o si no, por el teléfono, vamos a llamar así en el caso particular, el mío, 099-250-146. Si no, Fernando, el tuyo. 099-946-096. Pero yo, de momento, igual se la vamos a dar este. ¿Y el costo reiterado? El costo de los bonos, repito nuevamente, son 1.500 pesos. Esos 1.500 pesos, que pasan tres cuotas de 500 o contado. La verdad que a partir del mes de octubre, es un sorteo en octubre, otro en noviembre, otro en diciembre. Lo que sí deben tener para el sorteo la cuota par. La verdad que a partir del mes de octubre, otro en octubre, otro en octubre, otro en octubre, otro en octubre.